Estamos felices porque esta noche estrena el superproducción con grandes figuras en los papeles principales y hoy llega a la mesa caliente el protagonista Fernando Colunga, bienvenido Fernando. Gracias a ustedes, muchas gracias, muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿te sientes que estás en el conde con nosotras aquí? Claro, ya vi que ya están ustedes preparadas y vistas. Nos puedes invitar con lo que quieras, ¿eh? Ay, ay, ay. Son bellas con lo que se ponga. Gracias, gracias, Fernando. Bueno, podríamos decir que veremos en pantalla una apasionante historia de venganza. Cuéntame un poquito más. Mira, más que nada es una historia de amor. Es una historia, como yo lo he dicho, donde los sentimientos se pierden. A veces el querer hacer justicia se convierte en en venganza, se pierde un poco en esta línea humana, delgada línea humana, a veces uno queriendo hacer bien, hace mal. Creo que como en la vida misma. Así es. Esto es una una historia donde van a ver, bueno, el abuso a una persona, el abuso de la clase de poderes, que creo que no ha cambiado de esa época al día de hoy, en algunos casos. Sí. Y bueno, las consecuencias y todo lo que resulta, pero siempre con un vínculo en el amor. Guau, me encanta eso. Y y me encanta también el elenco. Buenísimo, tremendo, o sea, te van a acompañar figuras grandes, importantes. Todos mis amigos, todos mis compañeros. Y bueno, estás con Ana Brenda, cuéntame un poquito cómo fue trabajar con ella. Fantástico. Es una, yo creo que es una, hay que mencionarlo, es una compañera muy profesional, que se disfruta mucho trabajando, siempre en un, creando un ambiente agradable, y sobre todo, estar en lo que tiene que que estar una actriz que no siempre sucede, ¿no? Ah, no, pero mira, Fernando, yo primero que nada quiero decirte gracias por estar aquí en nuestra casa de Telemundo, porque no todos los días tenemos actores como. Muchas gracias. De esta envergadura que son guau, que todos admiramos, y que hemos visto trabajar tantas ocasiones en la televisión, y que decimos guau, lo que hace, lo hace bien. Eh, pero a mí me encanta el hecho de que estén en locaciones especiales, ya sabes, que vayan a haciendas, como lo platicábamos, esto que al televidente nos hace vivir como que estamos en ese lugar, en esa época, que es chulísimo. Hay un gran esfuerzo, obviamente, detrás, el equipo técnico tiene que hacer magia para soportar las inclemencias, el, todo lo que sucede a lo largo de una grabación, no es fácil, hay que transportarse lejos, acabar de madrugada, trabajar un día sin parar, trabajar el otro, y siempre menciono al equipo técnico, porque es el que llega primero, el que se va al último, ¿no? Siempre es muy demandante, es muy demandante trabajar, pero pues se hace con cariño para que el público la pase bien, y ojalá logramos, pues, hacer los que se metan en esta historia con nosotros. Yo sé que sí, yo sé que sí. Estoy muy emocionada por verla, obviamente para mí es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Crecí viéndote actuar, no te quiero decir que estás vivo, estás como si nunca hubiera pasado ni un solo día, pero quiero preguntarte, Fernando, ¿qué hay de ti como actor en tu personaje de Alejandro Guaytán y también de Joaquín Montenegro? Hay muchos matices, es un personaje con muchos matices, es un personaje que, como también lo he mencionado, en esta novela y es importante decirlo, no estamos trabajando con la imagen, la imagen se hizo a un lado, la verdad es que vamos a ver rostros cansados, rostros que tienen un desgaste a través de esta de esta de esta historia en general, y a lo que tú me preguntabas, es un personaje que sí va pasando de un matiz al otro y se va endureciendo con lo que la vida le va le va provocando. Bueno, vamos a estar esperando ver el conde esta noche que parece estar buenísimo, no me los no los perdemos, gracias Fernando. Gracias, gracias a ustedes por recibir. Mucho éxito esta noche a las diez de la noche nueve centro, el estreno del conde amor y honor. El estreno del conde amor y honor, pondrá tu temperatura al máximo, esta noche diez nueve centro.